Bueno, pues yo creo que la acogida de la charla está siendo genial. Yo creo que ha aportado mucho a los asistentes porque han podido ver de primera mano como un caso importante, un proyecto importante como es el de ABLUX. Pues está viendo la luz y están viendo como una gran compañía como ABLUX, a través de Magnolia, ha eficientado todos esos procesos de su web que se están migrando en este caso a Magnolia. Bueno, los puntos claves han sido por un lado entender nuestra casuística especial, cómo teníamos un desafío, unos retos, unos problemas a solventar y cómo con Magnolia y con la ayuda de las integradoras de sistemas hemos conseguido solventar eso. Bueno, en este caso, desde el primer momento nos hemos sentido muy cómodos trabajando con ABLUX. Yo creo que era fundamental ese trabajo codo con codo con ellos, ya que era fundamental nada la naturaleza de este proyecto. Entonces, ese entendimiento creo que ha hecho posible que este proyecto se lleve a cabo con garantías y con éxito en este caso. Bueno, nosotros desde el primer momento sentimos mucha conexión con las de sistemas desde la fase precomercial ya vimos que entendían perfectamente nuestra problemática, nuestro proyecto y creo que ha sido clave para que el proyecto haya sido un éxito. Vemos que la gente se ha implicado desde el primer momento intentando conseguir lo mejor y al final el resultado está ahí. Gracias. Gracias. Gracias.